Y bueno, yo hace cerca de 30 años más o menos que estoy en la artesanía, he incursionado por un montón de técnicas, esto ya hace muchos años que lo estoy haciendo. Lo que se trata de mostrar son miniaturas que cumplen fusión. En este caso son todos porte incienso, son quemadores de varitas de incienso, de conitos, ornitos de aromaterapia. Cumplen la función también de que no se ensucie con la ceniza y también que no se corra riesgo de quemar ningún mueble. ¿Y en qué te inspirás? Lo que trato de hacer es que las piezas que hago generen algo de nostalgia de las cosas que antiguamente se usaban y que de repente rodeaban a una familia, como la cocina económica que se usaba mucho en la parte del campo, la cocina leña, los primos que se usaron hace 50 años atrás, que eran a base de gas de querosén, que ya no se ven. O sea, dejar cosas que más o menos se utilizaban antes. ¿Y dónde comercializaste? ¿Y dónde comercializaste? Y yo trabajo en las ferias, vendo en Villaviarris, en Parque Rodó, y en los eventos que puedo estar, ¿no? Estoy en la feria. ¿Y si usted ha sido en el Ministerio de Salud? DINAPIME nos da una gran mano porque la verdad que poder estar en un evento del Expo Prado, acá donde viene mucho público y poder mostrar las piezas, es muy importante para nosotros. porque nos ayuda también a desarrollar y el mismo cliente nos va mostrando el interés o el desinterés por las cosas que vamos haciendo. Y nos va dando, digamos, una idea de cómo seguir, digamos, en el desarrollo de nuestras cosas.